17 casos en las últimas horas en Alcañiz, siguen siendo cifras altas y por eso el Ayuntamiento ha pedido responsabilidad para estos cuatro días, incluso adoptar más medidas, casi blindarse en la población. Ignacio. Sí, la verdad que hemos tomado muchas medidas porque hemos aprendido, hemos aprendido, lo he dicho muchas veces, de las Navidades, pero también incluso de octubre. En octubre en Alcañiz, en la primera quincena hubo 41 positivos y la segunda quincena, una vez pasamos el puente del Pilar, hubo 157. Es decir, cuando hay unos días libres, lo que acaba sucediendo es que al final la gente se acaba reuniendo fuera de sus hábitos normales, como es el trabajo o el centro educativo, y acaba habiendo contagios. Por lo tanto, lo que hemos hecho es, por un lado, suspender las festividades, porque era festividad educativa, los colegios tenían puente y el Consejo Escolar Municipal la semana pasada se reunió y solicitó que pasaran a ser lectivos. Luego, los agentes sociales, COE, CEPIME, sindicatos, han hecho un llamamiento a la mayor normalidad posible, es decir, que hemos intentado implicar también al mundo empresarial, a las empresas y al comercio. Y, finalmente, hemos puesto un amplio dispositivo policial, porque es verdad que cuando todo eso falla, cuando falla especialmente la responsabilidad individual y todas esas medidas, pues al final el control también es necesario. Incluso vamos a usar nuevas tecnologías, vamos a usar drones, que es lo que van a controlar especialmente en término municipal. Todo un dispositivo, incluidos drones, como nos está diciendo el alcalde, lo que indica que se temen que sí que pueda haber esas aglomeraciones. No sé si por parte de la gente más joven. Pues sí, la verdad es que hemos aprendido, como digo. Es decir, a pesar de que hacemos esos llamamientos, es verdad que la situación en la que nos encontramos es el resultado de lo que sucedió durante las Navidades. Que se hicieron los llamamientos, que hubo control policial, pero que seguramente no fue suficiente. Como no fue suficiente, lo que hemos visto es que hemos pasado tres semanas muy malas, con un acumulado a siete días superior o cercano a los 1.500, que es una barbaridad. Y por lo tanto, pues es verdad que llevamos ya un descenso y hoy estamos en torno a los 500, es decir, que hemos bajado prácticamente a un tercio en semana y media, pero consideramos que es insuficiente y que hay que seguir trabajando. Y como hemos visto que no funcionaba, la responsabilidad individual y los controles, pues los hemos intensificado. Y por eso, pues hemos puesto estos drones, ya que Alcañizas son los terrenos municipales más grandes de España. Y siempre pongo el mismo ejemplo, tenemos mil kilómetros de caminos y hay una cultura de tener segunda residencia en el campo. Y hoy, pues mucha gente de todas edades, no solo jóvenes, pues suelen aprovechar a ir al campo y pasar el día allí. Y sabíamos que eso era un riesgo. Por eso, con las nuevas tecnologías que ya la pusimos en práctica en el confinamiento domiciliario, somos capaces de controlar todas esas segundas residencias. Además, es una tecnología capaz de leer a muchísimos metros de distancia la matrícula de los coches. Y combinado con la USECIC, que va a estar desplazada hoy con tres patrullas en Alcañiz, más tres patrullas de Guardia Civil, más tres policía local, pues van a estar controlando todo el término municipal para que no haya ninguna aglomeración y, por lo tanto, en esa desescalada que estamos de positivos, podamos consolidarlo y tener una semana próxima, pues mucho mejor que la que teníamos ahora. Acabamos de tomar el pulso a Galatayú, donde piden que se relajen las medidas, porque dicen que no tienen ahora mismo las cifras que están arrojando, tanto Teruel como Alcañiz. Entiendo que aquí están conformes con seguir cerrados perimetralmente con todo lo que nos está diciendo, también con esas medidas más estrictas que en el resto de la comunidad, pero no sé si temen que se les rebelen los hosteleros o los propios comercios. Bueno, llevamos mucho tiempo hablando con ellos. Ellos son conscientes de que la situación es crítica y que lo mejor para que la desescalada y, por lo tanto, las restricciones se vayan produciendo, es bueno que hagamos estas cosas. Por lo tanto, si todo esto lo hacemos es porque hemos hablado con ellos previamente, con muchos de ellos, y porque están de acuerdo en que es necesario que haya menos positivos. Yo creo que en el caso de la sociedad alcañizana, que hemos hablado mucho con ellos, saben que la prioridad es la sanidad, que es verdad que llevamos no unas semanas, llevamos un año muy malo, han consumido muchos de sus ahorros, el ayuntamiento ha puesto mucho dinero a disposición también de ellos, solo el año pasado pusimos un millón de euros entre las pérdidas de ingresos, más luego las ayudas directas, ahora vamos a aprobar 300.000 euros más de ayudas directas, es decir, que luego las administraciones también estamos intentando ayudar al tejido económico, siendo conscientes del sacrificio que están haciendo, pero yo creo que en este falso dilema que a veces se plantea entre salud y economía no existe, lo prioritario es la salud, la sanidad, y creo que si todos trabajamos en la misma dirección, la semana que viene podremos tener seguramente menos restricciones, pero desde luego lo que yo hablo constantemente con la Consejería de Sanidad, en lo que estamos todos de acuerdo, es que hay que hacer las cosas bien, y por lo tanto no nos precipitemos, vayamos dando los pasos correctos, para que podamos, digamos, alcañiz recuperar la normalidad lo antes posible. Pues Ignacio Urquizú, alcalde de Alcañiz, gracias, y confiamos en que este sea un fin de semana tranquilo en la localidad.